Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? Hoy tengo ganas de ti ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que ya no me sentías Que yo ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en los momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún no había tiempo? Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito bebo Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausente en los momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola Hola Bueno, perdón por haberte despertado Pero me dijeron que estabas acá arriba Acepto tus disculpas Pero no me lo vuelvas a hacer, por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí Pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano De repente te reías De reojo me mirabas No es mi gran amigo él Pero claro Lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo más Ya lo dije Ya lo sé Por favor Discúlpame 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 Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer Y que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Guajajaja Ay, ¡ay! Música Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quieras. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Música Ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, es tú que me está matando allá. Ay, ay, te quiero. Música Fuiste ave de paso, y no sé por qué razón, me fui acostumbrando, cada día más a ti. Los dos inventamos, la aventura del amor, llenaste mi vida, y después te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Música Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche, hoy busco en la noche, el sonido de tu voz, y donde te escondes, para llenarte de mí. Llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te doy Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Y me quedé perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí? Cuando aún había tiempo ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito bebo Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola Hola Bueno, perdón por haberte despertado Pero me dijeron que estabas acá arriba Acepto tus disculpas Pero no me lo vuelvas a hacer, por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí Pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano De repente te regías De reojo me mirabas No es mi gran amigo No es mi gran amigo él Pero claro Lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ya lo dije Ya lo sé Por favor Discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Que arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer Y que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido Que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió Cómo me dolió Perderte Después de quererte Tanto Ay, después de quererla Tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Música Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, 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 ay Te quiero Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Dios, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Quiero saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé, que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerme Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¡Hola! Hola Perdón por haberte despertado Pero me dijeron que estabas acá arriba Acerto tus disculpas, pero no me lo vuelvas a hacer por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí, pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano De repente te regía De reojo me mirabas No es mi gran amigo él Pero claro, lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Y si no fuera un caballero Sin pensarlo sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto por ese suertudo Y si no fuera un caballero Y no un beso Ya lo dije, ya lo sé Ya lo dije, ya lo sé Ya mejor me callaré Ya mejor me callaré Es la mujer que más me callaré Y si no fuera un caballero Y si no fuera un caballero Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Cazare Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Es tú que me está matando Ay, ay, ay Te quiero Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti El silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Yo quiero apagar en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí? ¿Por qué no te llené de mí cuando aún no había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Y me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Hola Hola Bueno, perdón por haberte despertado Pero me dijeron que estabas acá arriba Acepto tus disculpas Pero no me lo vuelvas a hacer, por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí Pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano De repente te regías De reojo me mirabas No es mi gran amigo No es mi gran amigo Pero claro Lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quien Trato de ser respetuoso Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo más Ya lo dije Ya lo sé Por favor Discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay, pero ves tantito Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay No, 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 no Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te quiero Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después de adiós Sin decirme adiós Yo te vi Para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubriré el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubriré el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¿Estás feliz en este mundo moderno? ¿O necesitas más? ¿Es algo más que estás buscando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!